Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Auxiliar de Eduardo Fentanes habló de la goleada de Santos a los Pumas de la UNAM. Santos Laguna no tuvo miedo ni piedad. Los guerreros se adueñaron de Ciudad Universitaria y con un contundente 5 a 1 golpearon a Pumas, triunfo que además les da sus primeros puntos como visitantes. Y aunque no todo fue color de rosa, ya que el entrenador Eduardo Fentanes fue expulsado en el primer tiempo. El auxiliar Ivo Koules transmitió la alegría de su grupo y aseguró que este es el camino que buscaban. No fue una exhibición. No creo que sea para tanto. Nosotros tenemos un camino marcado y es lo que estamos demostrando todos los partidos. Es el camino que queremos tomar, que la afición quiere y yo creo que los jugadores están cada día con más confianza y vamos a seguir adelante, dijo en conferencia de prensa Hugo Koules, auxiliar técnico de Eduardo Fentanes que no pudo dar declaraciones al ser expulsado en el primer tiempo. Koules insistió en que el resultado fue muy bueno, pero no lo sorprendió pues trabajan a diario para conseguirlos y ese es el único objetivo. La cancha de Pumas es muy complicada. El análisis es seguir por la misma senda. Tenemos que agradecer a toda la afición para que siga apoyando. No sé si sorprendernos porque estamos trabajando duro para ganar dentro y fuera de casa, aseveró. Sobre si la directiva de Santos buscará apelar la expulsión de Fentanes, que fueron causa de sus reclamos al silbante ante la invalidación del primer gol y que después rectificó el bar. Koules se limitó a decir que, la verdad, es una pregunta que creo que tendría que responder gente del club, no para mí, dijo en conferencia. Con este resultado, Santos hila dos victorias consecutivas y cuatro triunfos en los últimos cinco partidos, lo que posiciona a los de Torreón en el quinto puesto general con 16 puntos y aún con el partido pendiente ante la América. Por otro lado, el futbolista mexicano Carlos Orrantia del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX dejó a un lado el triunfo frente al equipo de los Pumas de la UNAM en las acciones de esta jornada 10, para enfocarse de lleno en su juego del jueves en este torneo Apertura 2022. El defensor lateral del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló frente a los medios de comunicación al término del partido en el estadio universitario donde afirmó que ya piensan en el Atlético de San Luis. Debemos enfocarnos, tenemos partido el próximo jueves, una seguidilla de partidos importantes, donde debemos seguir sumando para colocarse arriba en la tabla y nosotros mentalizados juego a juego. Fueron las palabras del defensor. Carlos Orrantia, quien fue formado en las fuerzas básicas de Pumas UNAM antes de llegar como refuerzo del Santos, destacó que es importante seguir sumando triunfos para buscar uno de los boletos directos a la liguilla, por lo que es muy importante el choque frente a los potosinos. Por último, el defensor destacó la importancia de poder sumar su primer triunfo como visitantes. Era importante para nosotros sumar de visita, algo que no habíamos logrado, pero veníamos haciendo bien las cosas y podemos regresar con el triunfo a la casa, dijo en entrevista.